¡Pum, pam, pum! Se cayó sobre la planta de rosa. Se pinchó con todas las espinas de la planta de rosa menos una, que lo rodeó el concentrante. Esto no puede ser, dijo en duda. ¡Tris, tras, tru! Y el gato se le puso color arcoíris. Cabeza amarilla, cola verde, patas azules, panza violeta. ¡Un desastre! Esto no puede ser, dijo en duda. Se acomodó el calzón negro, o del agudero negro, y dijo, ¡Tris, tras, tru! ¡Ay, qué lindo! La casa de la bruta en duda dejó de ser negra. Tenía pecho rojo, ventana verde, palo de blanca, puerta azul. Y el gato, ¡tris, tras, tru! ¡Tris, tras! ¡Ay, qué suerte! El gato volvió a ser negro, pero con los ojos bien verdes, para cuando entrase a la casa la bruja, y revolviese el caldero que seguía siendo negro con su esposa negra. El piso negro desmociera, y después se cansase, y fuese al sillón, en vez de tirarse arriba del sillón y gritar, ¡Aaah! El gato negro, con los ojos bien verdes, y le iba a avisar, ¡Miau, cuida! ¡Aaah! A el tumba. Y colorín, 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 este fue el cuento del tumba, y su caldero negro, su zapato negro, su pantalón negro, y sus calzones negros. ¡Gracias!